Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica, le agradezco el tomarnos la llamada al presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. Alcalde, ¿cómo está? Bien, Luis, muy contento de saludarte. Oye, pues platicar con usted, alcalde, sobre todo porque presentó su tercer informe de actividades en un año sumamente complicado para el estado de Veracruz y para las administraciones municipales, y a pesar de ello, se dieron buenos logros, ¿no? Lo cierto, Luis, es que cuando nosotros ejercemos de manera adecuada los recursos que son de todos los jalapeños, se pueden superar expectativas, que creo que es lo que sucedió en el 16. Fuimos capaces de llevar a cabo no tan solo la mayor obra pública que se haya registrado en Jalapa, sino que multiplicamos la obra hidráulica. Esta obra que tú y yo hemos platicado muchas veces, que no se ve, pero que es muy necesaria para evitar las inundaciones y para canalizar de manera adecuada y eficiente, pues todo el agua que cae en la ciudad y que provoca serios daños y que compromete la salud de los jalapeños y el patrimonio de todos nosotros. Estamos haciendo colectores como nunca antes, el Amazonas, el División del Norte, el Gutiérrez Barrios, el Ojo de Agua. Es decir, estamos llevando a cabo en estos momentos el Mizantla, en estos momentos estamos llevando a cabo una gran, gran obra hidráulica que tienen que saber los jalapeños, que es una inversión de arriba de 150 millones de pesos, pero que va a traer aparejado una ciudad más competitiva, mejor desarrollada y un bienestar directo a miles de ciudadanos. Es importante esto que mencionas, mucha de la obra que es desarrollada en materia hidráulica la gente no la ve, pero cuando hablas de 110 kilómetros de tuberías, es estar hablando de una distancia, si los ponemos todos acomodaditos de manera lineal, hasta el puerto de Veracruz, ¿no? Sí, de aquí a Veracruz sería la distancia en infraestructura hidráulica, tanto pluvial como sanitaria, como la red de distribución. Quiero decirte, Luis, que este, bueno, pues es uno de los grandes rezagos en el que se encuentra Jalapa y lo estamos atendiendo con mucha responsabilidad. Estamos construyendo cerca del 8% de la red total de la ciudad, solamente en mi trienio, es decir, hasta el día de hoy. Y eso, pues nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando mucho más. Pero son las obras, Luis, que no pueden olvidar, por ejemplo, al centro de Jalapa. Un centro de Jalapa en donde hemos invertido en mejorar 8 kilómetros de la red de distribución de agua con el programa de mejoramiento de la infraestructura, donde hemos hecho calles totalmente nuevas como Mata, Manuel Doblado, Pipila. Ya hemos sustituido losas en 20 de noviembre en Enríquez. También hicimos una gran parte de Jalapeños Ilustres. En donde estamos renovados, hemos entregado completamente nueva a Zaragoza, que quedó muy bonita. Y terminando las fiestas de fin de año de Reyes, vamos a estar iniciando con Primo Verdad, que es la consecución, digamos, de Zaragoza. Y más adelante, en el 17, estarla entregando a los jalapeños también, todo en Enríquez, para tener un centro histórico digno que podamos presumir. Alcalde, aparte de estas obras que ha mencionado, la repavimentación, hacer nuevas calles en el centro de la ciudad y otros puntos, el tema de la infraestructura hidráulica, ¿en qué otras áreas le ha invertido Jalapa durante su administración y que se han podido ver ya reflejadas en obras y acciones? Fíjate, Luis, que pudiéramos hablar de muchas cosas, pero yo quisiera referirme un poquito al tema de las avenidas. Como nunca hemos construido avenidas, avenidas que se necesitaban nuevas, como es el caso de Fresnos, avenidas que necesitábamos reconstruir completamente, como es Acueducto Primero de Mayo, la Orizaba, que quedó muy bien en la parte más deteriorada que se tenía, la Orizaba, la verdad es que quedó muy bien. Pero más allá de las avenidas, como pudiera ser la Quirazco o como pudiéramos mencionar muchas otras, dos carreteras en mi administración se han hecho, se hizo, se reasfaltó totalmente la carretera de Jalapa 6 de enero. Esta es una entrada fundamental, no tan solo para las congregaciones de la ciudad que están en esa parte, Castillo, Chiltoyac, Tonconal, 6 de enero, sino también para conectar a otros municipios como Alto Lucero, como Emiliano Zapata, y esa carretera nueva que se hizo realmente es muy funcional, y podemos también estar muy contentos de haber entregado la carretera Las Cruces. La carretera Castillo-Las Cruces también es una obra que los municipios no hacen, digo porque más bien lo hace el gobierno del estado, la federación, con los recursos de otra índole, pero los ayuntamientos la verdad es que poco lo hacen, y esta administración, por la necesidad que hay de conectar mejor a Jalapa, le entramos. Hay también una obra que es emblemática, sobre todo por el significado y el valor que le va a retornar a Jalapa en un espacio digno para la presentación artística, a la presentación de actividades como es este IMAC. Platícanos un poco cuánto se destinó y cómo se logró llevar a cabo esta obra, porque entiendo que también ahí intervino la federación. Más de tres décadas, más de tres décadas de abandono, el IMAC, ya era parte de un paisaje de Jalapa, que era la parte de Jalapa en el olvido, la parte de Jalapa, el IMAC ya estabas acostumbrado a verlo, parecía Partenón, y muy poca gente ya estaba animada a decir ojalá se rescate, porque ya de verdad era parte de un paisaje que hoy está transformando, no tan solo al barrio, no tan solo a la entrada de Coapexpan, la Colonia Salud, 3 de mayo, la parte de los auces, el Ruiz Cortines está realmente dándole, como bien dices, en la ciudad, un espacio digno. Fueron 22 millones de pesos de una inversión con Sedatu, estamos muy agradecidos con el señor delegado, con la secretaria, con el presidente de la República por apoyarnos en este esquema. Quedó muy bien, quedó realmente muy digno, es totalmente municipal, y lo vamos a abrir a las expresiones artísticas, culturales, a la música, al teatro, a las escuelas, es de todos los jalapeños. Un esquema que ha dado sumos resultados, buenos resultados, es esta coparticipación entre sociedad, iniciativa privada y autoridad municipal para poder desarrollar obras y acciones, mucho del reencarpetado de nuevas calles se logró bajo este esquema, ¿cómo se puede seguir trabajando en otro tipo, no en otro escenario, que permita también mejorar otras obras, hacer otras acciones? Son 50 calles las que hemos hecho con participación ciudadana, Luis, estoy muy orgulloso, esto es cerca del 200% más que las dos administraciones que me antecedieron, porque hay muchos ciudadanos ávidos por participar con Jalapa, lo vimos con Jalapa Florece, que es este esquema en donde se pudiera adoptar un camellón, un jardín, una jardinera, un parque por parte de la iniciativa privada, y con el programa Juntos por Nuestra Capital hubo aportaciones particularmente, y perdón por el gol, pero la familia Chedragui fue muy generosa con esta ciudad, le entró a la donación de muchas toneladas de concreto, con la que pudimos reconstruir muchas calles, y hay familias muy agradecidas que me han pedido que yo haga lo mismo para con estos empresarios generosos, jalapeños, pero con ello podemos hablar del señor Estivalet, pudiéramos hablar de la familia Nachón, pudiéramos hablar de mucha gente que ha apoyado en este sentido, Luis, y hablando un poquito del IMAG, el IMAG es uno, pero debemos recordarle a los jalapeños que hoy ya tenemos bajo la administración municipal, el Parque Colón, que hoy tenemos ya la recuperación de lo que es el JJ Herrera, que va a ser un teatro, le vamos a meter 5 millones de pesos en este año, junto con la Secretaría de Cultura y la administración que represento, para equipar el JJ Herrera, va a quedar muy, pero muy bien, va a ser un extraordinario teatro, lo vamos a equipar muy bien para que quede tipo el foro Guadalupe Valderas. Sí. El Guadalupe Valderas, para quien nos escucha, es parte del centro recreativo jalapeño, que está absolutamente renovado, que tiene las luminarias, el proyector y el sonido de última generación, que también se lo estamos dando a la cultura, al arte, a las puestas escénicas, y bueno, pues todo esto, junto con el taller de arte popular, que lo tenemos en la Colonia Higueras, único en su tipo en el país, y por supuesto, pues con la construcción del Auditorio Salvador Díaz Mirón. El Díaz Mirón, yo espero que sea mi administración la que lo concluye en el año 2017, es un auditorio más grande que el propio Teatro del Estado, y con ello, en razón del fomento a la cultura, al arte, a las artes escénicas, a la música, no va a haber ningún referente histórico de inversión y de preocupación por parte de un ayuntamiento. Lo digo porque mi equipo tiene esa encomienda, lo digo porque así me lo han exigido los jalapeños, no como un tema de presunción, sino como un tema de orgullo, porque me da mucho gusto que quienes nos escuchan sepan que sus impuestos se están viendo reflejados en mejoría para Jalapa. Pues alcalde, le agradecemos el habernos tomado el teléfono y le preguntaría si más adelante habría las posibilidades, por ejemplo, de recuperar asuntos emblemáticos de esta ciudad capital, como la Torre Cinética, que por años estuvo cerca de la zona universitaria y que ahora está allá por RTV arrumbada y que le daba mucha vida a muchos de los adultos de esta ciudad capital, quienes nos antecedieron en este paso generacional, recuerdan esta torre y era una cuestión emblemática. Digo, como con una posibilidad se podrán recuperar estos espacios. Es una muy buena idea, es una extraordinaria idea, Luis. Tú me dices que está arrumbada por el Cerro de la Galaxia. Déjame investigarlo, la verdad es que no tengo conocimiento, pero si fuera así, Luis, yo te ofrezco recuperarla y ponerla en un lugar para que siga siendo un ícono de Jalapa. Y además, junto con ello, tu opinión vale muchísimo para mí y así la opinión de todos los jalapeños. Me encantaría que en otra ocasión pudiéramos hablar de lo que hemos hecho en materia de desarrollo internacional, en servicios públicos municipales, en las aplicaciones que tenemos hoy y en la mejoría de los servicios, las cuestiones de finanzas. Me encantaría hablarte de lo que dicen las calificadoras de las finanzas de Jalapa, de los esquemas de gobierno abierto y de lo que nos espera para el 17. Pero ya, para no cansar al auditorio ni a ti, mi querido amigo, te dejo con un abrazo afectuoso, agradeciéndote la oportunidad siempre que me das de estar informando todo lo que acontece en el Ayuntamiento de Jalapa para tu auditorio. Gracias, buenas tardes. Y si le parece, nos ponemos de acuerdo. Y antes de que termine la semana, en jueves más o menos, le esperamos aquí en el estudio para platicar sobre estos temas también. Yo voy para allá. Gracias. Con mucho gusto, Luis. Gracias. Gracias.